Mi nombre es Lucely Torrens y soy representante de la marca Viracoco. Viracoco nace con la intención de poder dignificar el trabajo principalmente de la mujer y hecho a mano. Tenemos en la parte de artesanías, en las mochilas principalmente, como nuestro producto bandera, y tenemos otros productos de ladro, como el café, la mendeabeja, frijoles y otros productos de temporada. Todos nuestros productos tienen un sello original, digamos que es la ancestralidad con la que se elabora y se produce. Buscamos la manera de mantener esa esencia tradicional porque es lo que queremos preservar. Para nosotros, emprender dentro de un mundo que desconocemos completamente, un mundo que no es propio, y sin embargo, pues a pesar de toda esa diferencia, nosotros nos han acogido y nos hemos sentido muy agradecidos por ello. Y así pues hay unos reconocimientos que hemos logrado gracias al trabajo que hay detrás de cada producto de las familias que están representadas. Visit está abriendo una ventana de conectar a esas raíces, a esas raíces con la realidad de las personas que viven aquí en la ciudad. Creo que es un espacio muy especial en el cual valoramos muchísimo. Los invitamos a todos que conozcan, que hagan parte de esta gran familia, que hagan parte consumiendo, comprando, conociendo y reconociendo también el esfuerzo que hay detrás de cada emprendimiento.